¡Ay, ay, ay, señora! ¡Estamos pasando bomba, eh! ¿La estamos pasando bomba? ¡Anécdota! ¡Porota! ¡La porota! ¡La porota! ¡No, no! ¡Por Dios que no salga de acá! Pero, sin ánimo de ponernos serios, tenemos que darle una respuesta. ¡Una respuesta a esa maldita pregunta! ¡¿Qué serán vosotros?! ¡Ay, ay, ay! ¡Y acá tengo la respuesta, señores! ¡Gracias, Juan! ¡Gracias, por favor! ¡En el día de hoy vamos a cenar una riquísima tortuguita a la cacerola sobre una flor de polenta! ¡Es sencillo! ¡Es rico! ¡Hay verduraje! ¡Hay sabor! ¡Hay carne! ¡Más económica! ¡Tortuguita es la carne, eh! ¡Ah! ¡Yo pensé que era Manoelí! ¡Es una obra de arte! ¡Eso es un cuadro, Juan! ¡No es un plan! ¡Estas son recetas también de abuela, también de madre! ¡Son recetas que posta no tienen mucho laburo! ¡Labura más bien la cacerola! ¡La polenta la hace rápido en último momento! ¡Y te queda en el hueco un tiempo para que hagas lo que tengas que hacer! ¡Claro! ¡Que es bañar a los pibes! ¡Muchas cosas! ¡Sacarle los peojos! ¡Ese tipo de cosas que hacemos todos los padres, ¿no? ¡Ah, qué rico! ¡Sí, hay que hacerlo! ¡Ahí está Manolita! ¡Mirá! ¡Linda tortuga! ¡Linda tortuguita! ¿Por qué le llamarán tortuguita, no? ¡Manolita! ¡Imagínatela así! ¡No quiero ser muy explícito! ¡Y es bueno porque es barata! ¡Es más barata! ¡Es más barata! ¡Sí! ¡La tortuga se come! ¡Pero no la vamos a comer acá! ¡Tampoco el tren de carne somos! ¡La tortuga de mar! ¡La tortuga de tierra! ¡La de tierra! ¡Acá puse cuatro hilitos! ¡Cala! ¡Bien sencillo! ¿Dónde la localizas geográficamente, anatómicamente? ¡La tortuguita está ahí atrás! ¡Está ahí atrás! ¡¿A dónde?! ¡En la zona más del lado de la...! ¡No, no, no! ¡Por acá! ¡Ah! ¡La parte de atrás del muslo! ¡La parte de atrás del muslo! ¡Metido ahí entremedio! ¡Abajo el cachete de la cola! ¡Por eso es cerca del pechetto! ¡Porque es gustosa! ¡Porque tiene mucho trabajo el musculo ahí! ¡Y mucho colágeno! ¡Sí! ¡Entonces tiene que ser un prolongado a cocción para que se pierdice! ¡Exactamente! ¡Ah! ¡Van a hacer un bife vuelta y vuelta de tortugas! ¡Esperta el tortuguita! ¡Sí! ¡Y cuando se tierniza! ¡Se pone a ver fútbol a verle la tortuguita a los jugadores! ¡No, no! ¡No, no, Carita! ¡No! ¡Ay, pero cala! ¡Me quedaron conchitos los hilitos! ¡Qué fama! ¡Le cortaron! ¡Mira para una tortuguita! ¡Mira para una tortuguita! ¡Una tortuguita! ¡Una tortuguita! ¡Cala! Pero no importa, vos no vas a renovar los hilitos! ¡Nunca vi eso yo! ¿Qué no vio? ¿La tortuguita? ¡El que aten así la tortuga! ¿Sabe para qué? ¡Para que no se le escape la tortuga! ¡Para que no se le escape! ¡No! ¡Para que quede con un poquito de forma, mi amor! ¡Un poquito de forma! ¡Si no querés, no la tees, mi amor! ¡Si no querés, no la tees! ¡No, pero no está mal! ¡Uno siempre aprende! ¡Sí! ¡Aprendimos lo de la tapita con vos y lo del seso! ¡Es un poquito nada más! ¡Ya estamos! Ahí está Y después la tortuga la cocina lenta y sobre lenta Exactamente Y tiene que ser lenta Bueno, vamos a ponerle a esto un poquito de aceite Lo voy a poner acá, pero igual lo podés poner en la sartén Esto es para que veas opciones Aceite de un lado, aceite del otro Me gusta esto, ¿eh? ¿Cómo acaricia la tortuga? Ahí está, papelito Sí, porque no quiero manchar nada Un poquito de pimienta negra Aquí dale sabor a esto, ¿eh? ¡Rico! Pimienta negra Vamos a ponerle un poquito de nueve moscada, apenas Me imagino, Juancho, que por su posición anatómica es bastante dureti, ¿no? Exactamente Es un corte duro que necesita cocción lenta En el INE Bárbaro una cocción en humedad, una cacerola especial Un poquito de ají molido, no mucho, ¿eh? No mucho, ¿eh? Bien condimentada Fíjate que le pongo un sabor al lado, después voy a mezclar todo porque tampoco quiero zarparme con el sabor Un poquitito de pimentón No mucho, ¿eh? Ajá Un poquito Ahí Y un poquito de orégano, que me gusta mucho A mí me gusta el orégano El orégano es muy usado en las casas Este... principalmente en... yo diría que en el centro del país se usa mucho y en Cuyo Viste que en el norte ahí aparece más el comino Sí El trío este que puse al principio junto con comino es lo que más aparece No lo voy a poner ajo en este caso, se lo voy a poner después ¿Vamos directo? ¡Ahí! El trío este que canta ¿Piero? No sé Nada que ver Es Piero, che Finalmente, sí El trío ¡Vamos! A dorar Eso A poner más... ¡Hola, Romy! ¡Hola, Mari! ¡Mari, Mari, Mari, Mari! Este... Corre hasta acá, corre hasta acá Mientras se va dorando, lo puse al máximo un poquito más de aceite ¿Solo con aceite? Sí Directamente Solo con aceite Como para sellar la tortuga Exactamente Que vaya dorando bien, vamos a ponerle dos cebollitas Yo la voy a ir cortando, ¿eh? ¿Por qué te lo muestro así? Porque así es la idea que lo hagas vos en tu casa Claro Mientras vas dorando la carne, vas cortando la cebolla No tenés que cortarla chiquita Estas son grandes igual Vamos a cortarla más grande Acá voy a cortar ahí Uno Dos Tres Uno Dos Uno Dos Uno Dos Tres Súper didáctico, ¿no? Sí, sí Por el tamaño, ¿eh? Porque quiero que quede un... Un estofado No un estofado, pero... Que se note No, estofado hice yo Estofado hice usted No se me enoje, abuela Estofado hice usted Sí, sí, sí Jamás iría por el mismo camino Quédese tranquila Ahí Vamos con esto Vamos con un poquito de pimiento morrón No mucho Ahí está Con esto está bien, carita O sea, todo eso que nosotros llamamos la guarnición aromática Exacto Y en este caso cortado grande, grande Grande, grande, cala Para que aparte de ser guarnición aromática se convierta en guarnición, guarnición El colecuacalita El apio El apio verde Abuela Yo me vuelvo loco con el apio Queda muy, muy bien Me vuelvo loco Y así, grandecito Grandecito, grandecito ¡Ah! Las hojas del apio Esto era de mi época, eh Claro ¡Qué bien! Apio good Vamos a cortar unas rueditas finas de zanahoria, que también le va muy bien Este cuchillo va como piña, señores Me encanta Te mandamos un gran abrazo Un gran cariño A Felipe No, a Felipe no, a Tuki Que nos ve por TV Este... Ahí Pobre Tuki Se comieron cuatro No, cuatro no, uno solo No, no, uno solo No, no, uno solo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso? No, ¿qué le hace la manícula? Los Miranda son estos, los Miranda ¿Esto qué? A la lequilla Explícame esto porque no lo puedo entender Che, Marquito Eso dejalo para después en el programa Aguante Che, muchachos, ¿está moler? ¿Está moler? ¿Esto no va ni para atrás ni para adelante, eh A mí eso ¿Por qué te hacés la manícula acá? ¿Qué? ¿No se hace? ¿Qué? ¿No se hace? ¿No se hace? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? No se hace? No sean hipócritas ¿Qué se hizo, no? Yo no, pero digo Ah, caramba Paltaba más Sí, mirá, te quiero mostrar algo Este, la tira de cola Acá tenemos el verduraje listo Un par de hojitas de laurel Tres dientes de asbo Lo voy a poner enteritos Y acá tengo un trocito Esto no pesa ni 100 gramos, no sé ni cuánto pesa Un bocato di cardena Esto, este es como decíamos al principio Que acá la se mandó esos tremendos morrones relleno Esto te hace la diferencia Es mínima ¿Y qué es? ¿Un 50, 60 gramos? Una nada, una cosita que la voy a poner ahí Para que refuerce un poco el sabor general Si lo querés picar, lo pica, voy dando vueltas Ay, la pucha, digo ¿Qué pasó? Me pellizcó Juan, cualquier cosa avísame Que los Miranda están haciéndose la manicure Si necesitas algo, avísame Me pellizcó todo Lo invocaste a tú, Kim Vamos para acá Con todo esa verdurelli Vení, mi amor Anda cayendo como chocolate en el cuerpo de una bella dama Ahí Para que se escuche Sí, vení Vení, mi amor, vení Es el mismo perfume Mirá que ven Ahí, 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 ahí Todo juntito, vaya, vaya, vaya Se comieron cuatro Sí, se comieron cuatro y se van a comer todo esto Bueno, me quedó este pedacito que también lo voy a poner Voy a mover esto un poquito Un poco de sal Un poquito de sal En este nuevo horario de Cocineros Argentinos Un poquito de pimienta negra La carne ya estaba condimentada La condimenté aparte, como dije recién Agarro una cuchara cualquiera Y muevo un poco todo esto Y ahora, me están faltando los líquidos acá Porque yo ya dije que esto era a la cacerola Claro Entonces, lo más importante No es dorar la verdura La verdura con transparentarla está bien Lo más importante es dorar la carne Si vos dorás mucho la carne La olla bien caliente Un poco de materia grasa Que conduzca bien rápido ese calor Vas a tener mucho sabor al final de la cocción Lo digo siempre Lo voy a repetir eternamente Entonces, vos doraste la carne Y ahora ya está Vamos con los líquidos Bien, ¿qué tipo de líquidos? Vamos a ponerle vino En primera instancia Bien, muy bien Muy bien Vino blanco Vino blanco No le vas a poner solo una copita Le vas a poner dos tazas O media botella Opa Sí, regalo, regalo, regalo Vaya mi amor Ah, chiquitito de mi corazón Eso levanta el espíritu de cualquiera, Juan Esta noche después dormís re bien Me asustó, abuela Ojo, que venimos cayéndonos Derrapando Y caldo, cala Y caldito Si querés, no tenés caldo Estás apurado No sé qué Ponele agua Se te va a hacer el caldo con la carne Y con todos los vegetales que tenés acá Pero con caldo Se te va a hacer un caldo doble Adentro, caldito Ahí Vaya mi amor Una buena cantidad Casi, casi al nivel de la carne Ahí va Y ahora Su ruta ¿Qué hago? Tapo Pongo al mínimo Es este Pongo al mínimo Ahí bajó Y que vaya tranquilita ¿Cómo cuánto? Acá es donde vos decís Bueno, pero es una cocción larga Está bien Pero vos ya no hacés más nada Ya pusiste todo Ahí te olvidás Después lo primero de rectificar un poquito el condimento Hasta peguajó directo ¿Cómo cuánto? Dos horas Dos horas Ah, llegamos para la cena de hoy Está bien Está bien Tranquilo Nosotros tenemos una adelantada Pero llegamos perfecto Lo que digo Son recetas Contundentes Sencillas Nutritivas Económicas dentro de todo Porque es un corte más económico Te muestro todo acá Y a su vez No laburás tanto De hecho vos el verduraje Si querés hasta lo podés poner entero Va a tener un poquitito menos de sabor A verdura Pero vos lo podés poner entero perfectamente Y acá ya está Estas dos horas No sé si yo estoy en mi casa Lo hará a bañarse Lucio la tarea No, al revés Lucio a bañarse Lo hará la tarea Hacés solo una cantidad de cosas Y a último momento la polenta Y a último momento la polenta para servirlo Igual lo podés hacer con fideo Nada, nada Sí Ay mi amor Con fideo me vuelvo loco ¿Cómo no se me ocurrió? Con puré Con arroz Che, ¿qué están haciendo, viejo? Antes la manicura Ahora están jugando al truco Esto ya se fue Se fue Ya no se puede Esos polvoroles son para el mate, nene No, esto tipo ya es cualquier cosa Esto se desmadró Una cosa de dos Cuánta, dame una cosa Está encaminado el guiso Vamos a una pequeña pausa Vamos a poner un poco de orden Venga, 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 venga Muchachos, ¿qué va? Por favor